Que se vaya preparando, ir a mochila, mochilita, mochila, échale el paso de la chaquetita a mi mochila, ahí en la cabina irá, ahí está en la cabina irá, ahí te va mochila Eh, 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 ah, mochila, vamos aventándose una bonita gaita, se llama la gaita de la cookie, soy con sonido pirata que se la voy a dedicar para Felipe Contreras y todos los calaverudos que se encuentran ahí en el gabacho Vamos a bailarla, que se prende el cerro meniño Vamos a bailarla, una bonita gaita, la gaita de la cookie, Felipe Contreras, todos los calaverudos y miquita Vamos a bailarla, ya está bailando el pocho, mochilas, ahí te va el bochito, mochilitas Vamos punto arriba Y no nos va mi Ciccis, Ciccis piratero, el Chima, donde anda mi boy, la gente del Tepe Eh, 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 ahí me dio metro, aviéntete el paso del pedito mi bocho, vamos a bailarla Eh, 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 eh Uh, ya llegamos, organización para tantas más, de básquet para mi cargaditas al cielo El famoso Choche, ya está bailando una piratera más, una piratera más, mi bocho Eh, 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 eh Grábate esa bonita Gaita Neto, grábale Neto, allá de Toluquita la Bella, saludos para los pitis, los primos 18, toda mi gente de Alfa Cayucana, ya nos vemos 16 de mayo, Juanitos Locos, todos los solitarios, el baño de la Coruña, siempre con sonido pirata, la banda del Bicú, ya llegando los solitarios, Miren nomás, el Zig Zig Piratero, vamos a bailarla, para Black Man, no quiero, no quiero, solo quiero un saludo para toda la banda Malahonda, la gente de Remedios, a mi Pancho, Ya está bailando Pancho, ya está bailando Pancho, señores, el paso del caballito, mi Pancho, mira mi Pancho, ya está bailando el Pancho, A Pancho, ya llegó Pancho y no es el rancho, ya llegó mi Pancho, para los jóvenes de Durazno, el famoso Parra, Una gaita de la señora Cuky, ya llegamos, ahí nos vemos este 26, a con el 16 de mayo, pa' allá, pa' acá, mira nomás, Tantamerecho allí, era nomás, sabrosos, ya presente hoy, quienes se están aventando, eh, a Pasito, ya me acordé, Vámonos el 16 de mayo, mira mi Pancho, mira mi Pancho, mira, eh, 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 ahí mi Pancho, mira Pancho Bocho, bueno que, bueno que, lo conectaron a la luz, o qué onda Pancho, cálmate Pancho, eh, 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 aviértete el paso del caballito Pancho, Bueno que es una retroexcavadora, que chingas trae Pancho, eh, 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 mira Pancho, ya está bailando mi bochito, Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, eh, 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 vamos a bailar, Ahí anda Blackman, uno de los mejores sonidos de Hidalgo, sí señor, Ándale mucho, ya baila la pequeña vela, amigo yo, sabrosos, sabrosos. Con esta canción te vamos a ver, se escuchaba la familia Ángeles, se estrada Santa Medellín del Chivín. Mira nomás, labrosos. A ver mi bocho, la porra te saluda mi bocho.